Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, estamos convencidos de que si no mejoramos los marcos regulatorios de las actividades productivas, los efectos del cambio climático serán irreversibles. La contaminación, el efecto invernadero, las sequías, las inundaciones y la extinción de la flora y la fauna son problemas cada vez más alarmantes, que nos obligan a poner nuestros esfuerzos en la búsqueda urgente de soluciones más eficaces. La esencia del proyecto sometido hoy a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, que busca reformar la fracción decimoquinta del artículo quinto de la Ley de Organizaciones Ganaderas, está en la necesidad de promover el uso de energías limpias y renovables en el sector pecuario de la economía nacional. A manera de ilustración, de acuerdo con la Ley de Transición Energética, las energías renovables son aquellas que se originan mediante fenómenos de la naturaleza y se regeneran de la misma forma, pero no liberan contaminantes. En tanto que la Ley de la Industria Eléctrica establece que las energías limpias son aquellas cuyas emisiones o residuos no rebasan los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias. El uso desmedido de combustibles fósiles ha provocado el aumento de gases en la atmósfera, aseverando la contaminación y el efecto invernadero, lo que además ha impactado negativamente en la salud y en la calidad de las personas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló que la producción pecuaria es una de las causas principales de los problemas ambientales en la actualidad. Tan solo esta actividad es responsable de al menos el 18% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, es decir, casi una quinta parte. El futuro del binomio ganadería-medio ambiente estará determinado por la manera como se logre el equilibrio entre los dos. Es por esto urgente dar paso a una legislación que promueva una actividad ganadera sustentable. La importancia del sector ganadero para la economía del país es tal que se registran tiempos de producción histórica en carne de bovino que asciende a los dos millones de toneladas, ubicando a México como el sexto productor de carne en el mundo. Al exportar aproximadamente 220 mil toneladas al año. Hoy estamos ante la oportunidad de legislar a favor de un marco legal moderno y adecuado, que atienda la demanda social, que nos encaminemos hacia una economía sustentable y que promueva entre las organizaciones de productores ganaderos el uso de fuentes de energías limpias y renovables. Con nuestro voto a favor, daremos un paso gigante hacia el cumplimiento de los compromisos globales en materia de mitigación del cambio climático, como lo es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Asimismo, contribuiremos a la armonización del marco normativo nacional con los tratados internacionales de los que México forma parte. Esta medida no sólo será benéfica para el medio ambiente, sino favorecerá la productividad y la competitividad del sector en todo el país. Además, que tendrá un resultado positivo en la economía de las familias ganaderas. El funcionamiento de las actividades pecuarias bajo un modelo de energías limpias y renovables potenciará los sistemas de producción y toda la cadena de valor, generando un desarrollo integral en todas las regiones ganaderas. Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, congruente con los principios que defiende y con alto sentido de responsabilidad legislativa y humana, votará a favor del presente dictamen, cuya iniciativa fue propuesta por nuestra compañera diputada y coordinadora de la bancada, Olga Juliana Elizondo Guerra. Aprovecho mi participación en esta honorable tribuna para exhortar a las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios a que se sumen a esta propuesta, que de convertirse en ley, beneficiará a las nuevas generaciones, a las que también tenemos una responsabilidad histórica. Por un medio ambiente sano, por un país sustentable, con energías limpias y renovables, hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra...